¿Cómo evolucionarás tu canal ahora que tienes acceso a más juegos manga anime? ¿Algún juego en particular al que tengas pensado? Vale, esta pregunta me la hicieron cuando acabé de adquirir la Play 4, ¿vale? junto a mi hermano. Y sí, una razón de la que me la compré la Play 4 fue los juegos exclusivos de la Niño Manga, sobre todo. He subido ya Yo-Yo, por ejemplo, Dragon Ball quiero subir más, a ver el nuevo que van a sacar a lo mejor si me lo pillo. Y así de estética anime, pues por ejemplo, Niño Automata quería subirlo, aunque también estaba a PC, Niño es ambiente japonés. Es que también me habría gustado subirlo, aunque no es de anime. Kingdom Hearts es que es como meterlo a calzador muchas veces, porque a muchos os gusta, a muchos no os interesa verlo y a otros no os gusta. Entonces, Kingdom Hearts lo traeré de vez en cuando. Yo, ahora mismo no tengo casi dinero, ¿vale? Tengo para comprarme pocos juegos. A ver, tengo dinero, pero no para estar haciéndomelo en todos los estrenos que hay, ¿me entendéis? Todos los enlazamientos de salida. Pero, yo quiero traer más cosas, no me quiero cerrar en Naruto. Yo llevo ya mucho tiempo con Naruto y no os hago que vaya a dejar así, en plan de cortar y ya está, iré teniendo de vez en cuando, porque sin Naruto mi canal no hubiese crecido tanto, pero yo quiero empezar a traer otras cosas y centrarme en otras cosas también. Así que, yo que sé. El nuevo de Yo-Yo que salió para Play 4, espero poder conseguirlo dentro de poco y traerlo en el canal también. Que los vídeos de Yo-Yo si os han gustado a muchas personas. Bueno, pues yo voy a decir Zenosama de Dragon Ball Super. Seguramente hay algún personaje de algún anime que conseguiría hacer algo para librarse, pero eso de hacer desaparecer un universo al pensar, que con pensar, porque él no lucha, él piensa que algo desaparezca y desaparece y consigue hacer desaparecer universos enteros. Que probablemente alguna forma habría de que, teletransportándose muy rápidamente, como dices, pues Goku usa la tensión instantánea y consigue pararlo. Pues Goku en la serie tiene miedo de él y ya se ha visto que tiene que conseguir otros medios para conseguir acceder a verle. Y no sé si habrá, por ahora yo no sé, no sé personajes así de anime que consiguieran hacerle frente. Si me decís el Gurren Lagann, no me acuerdo cómo se llama, ese que era del tamaño de varias galaxias, y es que vemos lo mismo de antes. Consigue hacerlo desaparecer y compensarlo. Yo diría por ahora eso. Así que me voy a quedar con eso por ahora. A lo mejor me vais a fundir a comentarios negativos, pero decidme cuál creéis que es vuestro personaje más fuerte de anime. Y me dice mi mano que le des like al vídeo. Pues la espumanga ya ha sido, no sé cómo quieres que vaya, y más si hace dos años que me lo has preguntado, que no tiene sentido eso. Lo del anime que hay que experimentar en la vida real sí que lo tengo claro, ¿vale? Me gustaría mucho en World Trigger, ¿vale? Si no los conozcáis, pues imaginad que hay una invasión extraterrestre, ¿vale? Y tú, mediante un dispositivo, pues consigues más como armas y moverte mucho más rápido, más fuerza o lo que sea, ¿vale? Pero no puedes morir, dentro de lo que cabe no puedes morir, ¿vale? Porque lo que tú tienes, es que no me acuerdo cómo se llama ya, hace mucho que me la vi. Digamos que tienes un cuerpo distinto, ¿vale? Entonces cuando matan ese cuerpo, lo único que hacen es que te reenvían a la base. Pero claro, si tienes la base y estás tú ahí, me gustaría vivir ahí en el sentido de poder... Como si fuese un videojuego. Es que parece un videojuego eso, pero es que matándolo tú mismo. Lo de poder saltar, hacer todo eso, lo de tener armas y en verdad no estás haciendo daño a nadie, no tienes tanto peligro como en otro sitio. Es decir, me molaría vivir en el feliz, sí, hasta que te encuentras con alguno de los diclones que se decían y te cortan la cabeza. Ahí ya no hace tanta gracia. Que a ver, que es decir una cosa, vivir como el protagonista y otra es vivir como un simple humano que es lo que eres, ¿vale? Tú eres un simple humano, no puedes estar en un universo de anime siendo ahí el protagonista, siendo realistas, ¿vale? En Naruto, pues no me gustaría vivir en Naruto, porque me pueden venir de repente y destruir mi villa o me vienen cuatro matones y me roban el arroz que he estado cultivando todo el año, ¿vale? Pues no, no me molaría. En Psycho Pass, pues tampoco me molaría, porque en Psycho Pass está muy mal hecho, está muy mal hecha la sociedad. En Steins Gate, bueno, en Steins Gate puedes vivir pacíficamente, tampoco pasa nada. Pues estoy diciendo mis favoritos, ¿vale? Que os he dicho antes. En Evangelion, pues no, no me gustaría vivir en Evangelion, realmente. Y menos ser un piloto de lema, que te mueves loco. Y en Code Geass, hombre, si eres cero, pues sí, mola, ¿sabes? Pero si eres un Eleven, pues ahí ya no mola. ¿Vale? Por poner unos ejemplos, que seamos coherentes. En Tokio Gol, pues si eres un Gol te persiguen y te hacen picadillos, ¿sabes? Y si eres una persona normal te puede atacar un Gol por la noche. Es que no tiene cosa, ¿sabes? No tiene mucho misterio. Frugal Lam 1999 pregunta, ¿superhéroe, superhéroe y una favorita, favorita? Vale, a ver, yo diría Batman, porque no es que haya nacido con un poder, ni lo haya conseguido luego, ¿vale? Simplemente es un tío con pasta y muy inteligente. A ver, nos podemos ir a Iron Man con Tony Stark, ¿vale? Pero me cae peor, ¿vale? Es muy, es muy engreído, ¿vale? En cambio, Bruce Wayne como que dentro de lo que cabe tiene un trasfondo, ¿vale? No es como Iron Man, tiene un trasfondo, por así decirlo, una historia. Y yo qué sé, es que en verdad es apañarte con la tecnología que tienes y eso es mucho más mérito. Tiene mucho más mérito y además el entrenarte para conseguir la fuerza y demás. Está muy bien. Que sí, que Iron Man en vez de tener a un viejo mayordomo tiene a una novia y todo eso, ¿vale? Pero que no, me quedo con Batman. Alfred mola más. Alfred rules. Sigue. Hata no Kokoro pregunta, ¿por qué empezaste a subir vídeos a YouTube? ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? ¿Personaje Naruto favorito? ¿Cuál es el juego de Naruto que más te gusta? ¿Cuál es tu nombre favorito que no sea Naruto? Pues yo... Desde que empecé a buscar trucos de juegos por internet, pues a ver, de vez en cuando me iba a YouTube, ¿vale? Y sí que veía trucos o veía guías y demás, aunque yo en YouTube estuve antes que cuando me empecé a jugar videojuegos, me parece a mí. No estoy seguro. Es que no me acuerdo. Pero era lo típico. Youtubers en esa época eran gatitos, caídas, hostias, ¿sabéis? Pues no eran cosas del otro mundo. Pero... Siempre tuve la idea de hacer retos de videojuegos y cosas de esas, ¿sabéis? Algún tipo de reto. Que me lo dijisteis en comentarios. Yo hacerlo, hacer guías o guías de trofeos, ¿sabéis? Al final el canal ha ido por otro lado. Y no sé si alguno de vosotros queréis dejarme algún reto, pues dejarlo por aquí. A ver si lo dejo caer, ¿sabéis? A ver si lo hago. Aunque el tema de los vlogs y demás también quería hacerlo en un futuro. Que ahora lo estoy haciendo, de hecho. Y más cosas que tengo en algún que otro corto que tengo pensado. Ya tengo el guión hecho. Y cosas así. Yo ahora empecé más que nada, pues... No me acuerdo por qué empecé, la verdad. O sea, sé las razones por las que quería empezar, pero no sé qué hizo querer y dar el paso de subir. Yo tengo vídeos en oculto, ¿vale? Que ninguno vais a ver ni de coña. Grabados con una PSP, con la camarita de la PSP. Saliendo por la calle con la máscara de V de Vendetta. Cuando no estaba lo de Anonymous, vale mucho antes. Haciendo gilipollas, que son entrevistas, que son el McDonald's. Y tengo un vídeo hecho con Loquendo, de Pokémon. Que llevas 8000 visitas. Cuidado, ¿eh? Que para tener 10 suscriptores llegar a 8000 visitas será mucho. Y cosas así tengo, ¿sabéis? En oculto o en privado. De hecho, en privado, que ahí es imposible acceder. Y supongo que luego, pues eso, me pillé una capturadora mierdecilla. Y fue cuando empecé a jugar más a los de Naruto. Cuando vi que me defendía bien, ¿sabéis? Ahí es cuando me animé a subir gameplays. Pero en un principio... Era eso. Era más vlogs. Ahora que lo pienso, sí. Vlogs y grabarme a mí mismo. Yo diría que lo más me gusta de YouTube es que tú puedes subir lo que quieres. Que te da cierta libertad. Pero con las políticas de ahora, de Family Friendly y todo eso. Pues como que eso se ha quedado un poquito atrás, ¿sabéis? Mientras no te metas en terrenos lodosos, ¿vale? Pues no pasa nada. Pero... Al fin y al cabo, te da cierta libertad, queráis o no. Tú te pones tus... Si llegas a vivir de esto. Te pones tus horarios. Tú pones lo que es subir, lo que no. Al fin y al cabo, menos de que tengas una network que te esté chupando la vida. Pero bueno. Bueno. En esto de personajes favoritos, creo que mejor voy a hacer un top 5 o un top 10 de personajes favoritos de Naruto. Donde me voy a esplayar mejor, ¿vale? Sí, me estoy metiendo un spam de la hostia en este vídeo. Pero bueno. Lo haré en otro vídeo, ¿vale? Y así más extenso. Que esto va a durar al final un montón. Pues también voy a hacer un vídeo. No, hombre. No voy a hacer también un vídeo de esto. Yo diría de historia el Storm 2. Lo he hecho muchas veces. Es la mejor historia de la saga. El Storm, ¿vale? Es que la narrativa está muy bien. Los jefes cambian todo el reto. La jugabilidad. No sé. El 4 está muy bien. Y es muy épico. Pero es que como el 2 no hay ninguno. Y os lo digo en serio. Y he jugado a toda la saga Storm. Como el 2 no hay ninguno en la historia. De jugabilidad. Me quedaría con el 4. Sí. Por el cambio de líder. Lo va a ir a saltos. Técnicas combinadas que hacen en el Revolución. Pero me voy a quedar con eso. Aún falta luchar en las paredes. Y choques de Jutsus. Pero bueno. Es lo que hay. El impact de la PSP también me gustó mucho. Porque todos tienen un Jutsu en el aire. Y lo de luchar contra hordas. Estaba muy bien eso. Me gustó también bastante el impact. Pero. Así mi juego favorito de Naruto. El Ultimate Ninja Storm 2. También os podría decir. Si nos vamos a la Play 2. El Naruto Ultimate Ninja 3. O el 5. A mí me gustan bastante esos dos. Y bueno. Lo del anime ya lo he dicho antes. Unos cuantos. Así que. Última pregunta. De Flash. Dice. Arsul. Muy buenas. Mi pregunta es. ¿Serás el torneo azul de Naruto Storm? Revolución. Para Xbox 360. ¿Y qué piensas actualmente de las nuevas consolas? Un saludo. Crack. Para que veáis. O sea. Me hice esa pregunta cuando estaba en Revolución. Y hace un año que ha salido el Storm 4. O sea. Sí. Hace dos años. Me meto estas preguntas. Entonces. Hace dos años. Hostias. Me he estado un montón en subirlo. A ver. Tengo la Play 4 y Xbox 360. En la Xbox 360 tengo gol. Podría hacer algún torneo. Y en la Play 4 tendréis que esperar a que tenga plus. Así que no estoy seguro. Algún torneo. Supongo que sí. Tendré que hacer. Si vamos a seguir teniendo muchas en Revolución. Pues hace un torneo de Revolución. Para variar un poco. Y si lo queréis en. El Storm 4. Pues. El plus. Hace falta. Así que. En los comentarios me dejáis. Si queréis un torneo en Xbox. O en Play 4. ¿Vale? Y también me tenéis que dejar. Si queréis que haga algún reto. Que cuál es vuestro personaje de anime más fuerte. Y dejar like. Y comentar. Pues bueno. Ya tenéis que comentar por cojones. Así que nada. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Espero poder traer esto. ¿Qué piensas de las nuevas consolas? Ah. ¿Qué piensas de las nuevas consolas? Perdona. ¿Vale? Vaya. Que fallo. Pues. Que ha salido muy pronto. ¿Vale? Yo pienso que todavía. En Xbox 360. Y Play 3. Se podría explotar un poquito más la consola. No a los niveles que tiene una Play 4. Y demás. Pero sí. Coño. Poder. Sacar un poquito más de partido. Ahora. Han sacado revisiones de las dos consolas. De Play 4. La Pro. Y de la. Xbox One. La X. Que antes era la Scorpio. Y ya están planeando la Play 5. Es que. Tardan nada. Para eso al final. Es que. Al final. Yo me voy a pillar un ordenador. Y les tardarán por culo a las consolas. Y a lo mejor me las compro para un par de exclusivos. Y ya está. Pero vamos. No tenéis que pagar internet. Ni nada. Y los DLC. Bueno. Las punticas de los DLC. Ya haré un vídeo de eso. Que me quejaré bastante. Así que nada. Ya está. Ahora sí que sí. Lo que sea. Lo comentéis abajo. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Espero traer esta. Bueno. También vuestras preguntas. Si queréis más preguntas. Para otro vídeo. Me lo dejáis aquí. O en el hashtag. Preguntas al sur. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Y espero traer esta serie. Más al mes por lo menos. ¿Vale? Y hasta aquí todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Y hasta la próxima. Chau.